Sensaciones de que hasta el penalti estuvimos dentro del partido, a nivel defensivo el equipo estuvo bastante bien, ellos creo que no nos habían tirado puertas en ese tramo de partido y bueno, un partido que yo creo que si no nos pitamos, si no hacemos el penalti, hubiéramos tenido muchas opciones de poder disputarlo hasta el final, ya con el penalti, a raíz de la expulsión, pues ya es muy difícil porque se pone por delante, con un jugador menos, contra un equipo como el Cartagena fuera de casa y bueno, aún así el equipo dio la cara en todo momento y bueno, la pena es eso, de no poder haber competido el partido en la última media hora que yo creo que es donde hubiéramos tenido nuestras opciones. Tengo la sensación de que quizás le regalamos un penalti absurdo en ese sentido, le hace meterse en el partido, que se pongan por delante, luego viene una expulsión muy muy rigurosa, también una falta normal y bueno, al final nos crea una expulsión y se nos pone todo cuesta arriba. En ese sentido, pues habíamos hecho unos primeros 60 minutos que teníamos el partido controlado, el partido lo habíamos planteado de una manera que bueno, en la última media hora ellos se iban a tener que ir al ataque y ahí íbamos a tener muchas opciones y bueno, en ese sentido por final, debido al penalti que hacemos y demás, pues no pudimos disputar el partido en los últimos minutos. Un equipo muy compacto, que con el nuevo entrenador, la verdad que un equipo ordenado a nivel defensivo, con gente con mucho potencial, de medio campo para adelante, se han reforzado bien, la verdad que un equipo que está hecho para intentar meterse los puestos de arriba y bueno, un derbi, como todos sabemos, este tipo de partidos como son, ya tenemos la experiencia del año pasado, que aguantamos muy bien, incluso con 10 y al final perdimos última hora y bueno, intentaremos hacer un partido en el que le pongamos las cosas difíciles, que volvamos a ser un equipo solidario sobre todo dentro del campo y bueno, no tengo duda de que el equipo se va a vaciar y lo va a dar todo el domingo. Sería muy importante para nosotros, para volver a ganar, volver a ganar fuera de casa, bueno, son muchos los condicionantes, un derbi, como dice, bueno, sabiendo las dificultades que hay en la categoría, intentaremos hacer las cosas muy bien, plantear un partido de la mejor manera que podamos y a partir de ahí, pues a ver si somos capaces de poderlo conseguir, ¿no? Creo que va a ser un partido muy disputado, un partido que, bueno, seguro que se va a resolver a lo largo del partido, sobre todo en la última fase y bueno, intentaremos hacer que los jugadores clave de ellos, pues no se sientan cómodos, tiene jugadores importantes y bueno, y a partir de ahí, pues ver si tenemos opciones nosotros, ¿no? Yo creo que al final, los jugadores que tengo para mí son los mejores y con los que tenemos que ir a muerte y conseguir el objetivo. Nos hemos reforzado dentro de nuestras posibilidades, entre las opciones que hemos tenido y a partir de ahí, son gente que viene con ganas, viene con ilusión y bueno, y ayudarnos en ese tramo tan importante de la temporada como este tramo último. Está claro, ¿no? Para nosotros es muy importante, siempre estamos contentos y orgullosos del apoyo que nos muestra y bueno, en ese sentido que ojalá le podamos brindar una victoria que también se lo merecen, ¿no? Alliance y bueno, vamos a word, vamos a Dios totalmente. ¡Gracias! 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 Gracias.